Quiero de caer, en tu voz estoy perdida, no escucho a mi sexto sentido Yo me he quedado flipado, o sea, y tus compañeros no hacen nada, o sea, cuando tú cantas a mí Aplauden, aplauden, lo que toca en el bajo y la guitarra, nada Sobándole el trasero Venga, vamos para allá Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte ¡Ahora, ahora, 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 ahora Ahora toca la vista, Rita Oigan, qué talento traemos en este, en la cabida de Exa Padrísimo tener a David, tener a Reyk Y ahora sí, señores, vamos a ir a música y regresamos porque vamos a hacer este concurso Donde se van a fusionar David Bisbal y Reyk contra nosotros Y ahora sí van a ver su suerte No importa de qué ciudad Ahora te vamos a platicar, pero este es de ropa Bisbal, ropa, solo ponte a rezar Una más, despénsate Regresamos, señores, música, Dios despierta Gracias por ver el video Gracias por ver el video